Te habla Julio Jiménez en Twitter soy uno de los colaboradores del libro ¿Qué democracia para el siglo XXI? de la fundación Asuntos del Sur acá hablo del desafío de reconstruir el poder de la verticalidad a la red distribuida un material muy importante para todos los activistas y ciudadanos que quieren un cambio en América Latina los invito a descargarlo muchas gracias Gracias